Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les voy a mostrar las imágenes de los tifosi que disfrutaron a lo grande del podio del alemán Sebastian Vettel, piloto de Ferrari en el Gran Premio de Italia, en el pasado Gran Premio de Italia. Y lo hicieron y como sabemos el público italiano saltó a la pista de Monza para estar lo más cerca posible de los pilotos al término de esta carrera y bueno, ahora vamos a ver las imágenes. Bueno, aquí podemos ver unas imágenes de unas, aquí unas tiras de papel de los colores de la bandera de Italia están saltando, ahí podemos ver a los hinchas viendo a los pilotos en el podio y bueno, aquí hay una imagen, podemos ver ahí bandera de Italia, de Finlandia, de Ferrari, bueno. Aquí hay otra imagen más con, ahí podemos ver a Fettel saludando al público y ahí podemos ver bandera de Italia, de Ferrari, ahí hay una de España, o sea de Cataluña. Bueno, aquí otra imagen más de Fettel mostrando su trofeo al público y también con el público en la pista con bandera de Ferrari y cosas así. Aquí podemos ver a Luis Hamilton con Sebastián Fettel dándole la espalda, con bandera de Ferrari de Italia y de Croacia también, de Holanda. Aquí otra imagen más del público con bandera de Ferrari agitando, aquí podemos ver chayas verdes y podemos ver una bandera gigante de Ferrari. Aquí podemos ver al público viendo el podio, aquí podemos ver más bandera de Ferrari con el público en la pista flameando. Aquí un espectáculo de papeles lanzándose con el público viendo el podio, aquí más imágenes del público italiano, aquí podemos ver al público, bueno, con una bandera de Ferrari y ahí viendo el podio. Aquí podemos ver a Fettel mojando a los pilotos de Mercedes, ahí celebrando su podio. Aquí podemos ver más imágenes del público, bueno, con bandera de Ferrari incluidas en el pitlane, en la pista. Aquí una bandera de Ferrari con chayas de color verde. Aquí otra imagen más del público en la pista. Aquí otra imagen más del público lanzando humo rojo con bandera de Ferrari incluidas. Aquí el podio siendo visto por el público y con bandera de Italia de Ferrari. Aquí podemos ver otra imagen más de la bandera gigante de Ferrari sucia con chayas verdes. Aquí el público empezando a llenar la pista trayendo una bandera de Ferrari. Y aquí el público mirando el podio con bandera de Ferrari de Italia agitándose. Aquí más imágenes del público con bandera de Italia de Ferrari viendo el podio. Aquí otra imagen más de la bandera gigante Ferrari con forma de corazón, obviamente. Aquí podemos ver a Fetel haciendo un discurso por su podio con el público agitando la bandera de Ferrari y cosas así. Aquí podemos ver más otra imagen más del público viendo el podio. Aquí podemos ver a los pilotos de Mercedes rociando champán. Y también con Fetel. Aquí otra imagen más del corazón bandera de Ferrari gigante. Aquí más bandera de Ferrari agitándose. Aquí más bandera de Italia y de Ferrari agitándose en el público. Aquí otra imagen similar a la anterior. Aquí podemos ver a Fetel conversando con Gianna Lecce. Mientras el público va flameando las banderas. Aquí podemos ver el podio en primer plano con bandera de Ferrari flameando. Aquí podemos ver a Fetel con los pilotos de Mercedes y, bueno, ahí está Gianna Lecce. Aquí podemos ver a Fetel celebrando, bueno, rociando champán al público. Y también los pilotos de Mercedes rociando champán. Aquí podemos ver una bandera de Finlandia, una bandera de Italia y muchas banderas de Ferrari y también una de Croacia. Aquí podemos ver al público, bueno, podemos ver el corazón bandera gigante de Ferrari. Más bandera de Ferrari, la zona del podio al fondo. Aquí podemos ver la zona del podio fotografiada con bandera de Ferrari. Aquí un hincha con humo rojo y el público flameando bandera de Ferrari. Aquí, bueno, otra imagen más del humo con la zona del podio al fondo y las banderas de Ferrari y el público entre medio del circuito. Aquí podemos ver más bandera de Ferrari. Aquí podemos ver, bueno, una bandera de Inglaterra, otra de Gran Bretaña, bandera de Ferrari, una bandera verde que no sé qué es. Una bandera pequeña de Finlandia y... Aquí podemos ver a Lewis Hamilton celebrando su... Su sexta victoria al año. Aquí podemos ver un humo rojo y ahí el... El podio viéndose un poco. Aquí un más humo rojo de parte de los hinchas y con la zona del podio enfocada. Aquí podemos ver más bandera de Ferrari y una bandera verde que no tengo idea qué será. Aquí podemos ver a Fettel levantando su trofeo del Gran Premio de Italia y con la bandera de Ferrari en primer plano. Aquí más humo rojo. Aquí podemos ver más bandera de Ferrari. Y aquí podemos ver a Fettel filmando. Pidió prestada una cámara para filmar al público después de celebrar su podio. Y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles. Y con esto me despido. Adiós, camifuera. Chau.